Durante este fin de semana, los melómanos nos enteramos que Pedro Aznar, el gran Pedro Aznar, músico, intérprete, compositor, está por lanzar un nuevo trabajo discográfico. Para adelantarnos algo de esta nueva obra, ya podemos escuchar en las distintas plataformas dos temas. Uno de ellos es Construcción, un clásico de Chico Huarque, y el otro es La chacarera de los gatos de María Elena Walsh. Este disco va a tener como eje central la música latinoamericana y estas interpretaciones fueron tomadas de lo que fue un concierto que brindó allá por fin de año en la ciudad de Buenos Aires. No es la primera vez que Pedro Aznar toma un concierto y lo hace disco y ya le ha ido muy bien en otros trabajos que se han transformado en obras emblemáticas de su prolífica discografía. Está, por ejemplo, el Aznar Canta Brasil, que es un disco precioso donde repasó grandes temas de la música popular brasileña. El disco de Espineta también está, el homenaje maravilloso que le hizo a Luis Alberto Espineta, que luego se editó también como disco. Y para cerrar este micro les voy a proponer dos cosas. Por un lado, vamos a disfrutar de La chacarera de los gatos, que está interpretada magistralmente por Pedro Aznar, esa obra preciosa de María Elena Walsh. Y también quiero compartir con ustedes una entrevista, un fragmento de una entrevista que le hice a Pedro Aznar allá por el año 2007, en el marco de su visita a la Universidad Nacional del Litoral, a uno de los conciertos, uno de los tantos conciertos que dio en la ciudad de Santa Fe, esos conciertos a la calle, abiertos a la gente, esos conciertos inolvidables, donde le pregunté sobre qué significaba para él meterse en estas músicas folclóricas, músicas populares latinoamericanas. Si les parece, vemos este fragmento de esa entrevista y luego disfrutamos de La chacarera de los gatos. Lo que pasa es que a veces terminás descubriendo lo que pasa en el jardín de tu casa, que es allá al lado, mucho tiempo más tarde, porque te encandila lo que viene de más lejos o lo que te resulta más exótico, porque de alguna manera te diferencia de los demás. Todos tenemos, todos nosotros vive un snob que quiere marcar diferencia. Y escuchando el rock más esotérico y teniendo los discos importados más raros, todos conseguíamos marcar como una cierta diferencia, como que, ah, a que vos no tenés esto que yo tengo. Como un intento de aproximación y de apropiación en el buen sentido de la palabra, de algo que ya no se es propio, porque estamos, como te decía antes, está en nuestro jardín, está acá a la mano. Pero es decir, ok, el hecho de que yo tenga un rosal acá en el jardín no me hace automáticamente un buen observador de su belleza. Tengo que aprender a observarlo y tengo que hacer el ejercicio de observarlo, tengo que aprenderlo y te tenés que detener en eso, porque es una belleza que a veces es obvia y te pasa de largo. Entonces abordar a estos autores es una manera también de aprender sobre mí, de aprender qué es lo que a mí me hace diferente como latinoamericano, qué es lo que yo tengo de distinto para ofrecer en el concierto de las naciones, en este caso literalmente concierto. Y ha sido un aprendizaje, es un aprendizaje muy interesante y muy enriquecedor para mí.